Estamos tratando de investigar precisamente científicamente Que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio Revelan como manipularon la escena de la muerte de Octavio Caña Fue el pasado 29 de octubre cuando una estremecedora noticia Dejó el mundo del espectáculo boquiabierto Pues el popular Benito Rivers en la serie Vecinos Falleció por impacto de bala durante una persecución policial Según la Fiscalía Mexiquense, Ocaña habría perdido el control de la camioneta Lo que ocasionó que se estrellara a un costado del camino Además, se supo que dos personas que iban con él Fueron entrevistadas, siendo una de ellas Quien dijo que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas Después del fatídico suceso Trascendieron un sinfín de rumores Sobre la muerte del actor de 22 años Pues dijeron que elementos de la policía Habrían planeado dicha persecución Con el objetivo de tomar posesión de sus pertenencias Al menos, así lo sostiene toda su familia Pero quien recientemente ha salido a declarar ante la prensa En torno a unas supuestas irregularidades En el proceso de investigación del caso Ha sido el abogado defensor de la familia de Octavio Francisco Hernández detalló que el primer error que se cometió Fue que luego de la tragedia El peritaje demoró mucho tiempo Lo cual dio pie a que la escena del crimen Se manipulara a cualquier antojo De quien haya estado en ese momento Pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales Diferentes personas participaron Y manipularon la escena Pese a que los elementos fundamentales no se alteraron Si dijo que se ha abierto una nueva carpeta Abierta de investigación por la Fiscalía Pues reveló que sí hubo disparos por parte de la policía Que nunca fueron sustentados Además de otros detalles Porque sí existieron disparos por parte de los policías Que no estuvieron justificados Hernández confesó que se encontraba con la familia de Ocaña En las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Con el fin de que se enteren de lo sucedido Y posteriormente reveló que las pertenencias del joven Istrión Todavía son objeto de investigación Hasta el día de hoy Bueno, la ropa de Octavio ya la tenemos Bueno, ya la tiene el perito independiente Ya la está analizando Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas Y 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 el equipo de notas exclusivas